bienvenidos a este tema controversial acerca de la simiente de la serpiente si tú no vistes uno de los vídeos anteriores lo titulé introducción a la simiente de la serpiente te lo recomiendo porque ahí dije cosas que no voy a decir ahorita esa fue la introducción a ese tema entonces voy a comenzar leyendo génesis capítulo 3 versículo 15 también quiero informarles que esta enseñanza este estudio no es para gente religiosa la gente religiosa comúnmente se reconoce es aquella que sigue fielmente a un hombre o a una denominación me explico los religiosos siguen ciegamente como borregos y no estoy tratando de ofenderles pero siguen fielmente a un hombre llámese pastor apóstol llámese rabino evangelista maestro de biblia etcétera y también quiero decirles que esta enseñanza no es para niños menores de 15 años a menos que ustedes padres de familia quieran permitir que ellos escuchen por mí está bien pero le recomiendo discreción si hay niños menores de 15 años les recomiendo que no escuchen esta enseñanza voy a decir algunas cosas para adultos entonces en génesis capítulo 3 versículo 15 dice así y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar aquí el creador el eterno el todopoderoso está diciéndole a java a eva y también a la serpiente la serpiente es jazatán es el diablo es satanás aquí le está pronunciando en el versículo 14 la sentencia contra la serpiente pero sabemos que es el diablo y le dice así andarás y sobre tu pecho versículo 14 al final y polvo comerás todos los días de tu vida dice y pondré en amistad entre ti y la mujer va a haber una enemistad se van a convertir en enemigos quienes entre tu simiente y la simiente suya aquí el señor adonai está diciendo que la simiente de la serpiente va a tener enemistad contra la simiente de la mujer ya expliqué en el vídeo anterior que la palabra de simiente también se traduce a semilla se traduce a semen se traduce a esperma aquí está hablando de la descendencia de la serpiente y si la serpiente es el diablo está hablando de hijos biológicos del diablo y también está hablando de hijos biológicos de eva inclusive esta es la primer profecía que la mayoría conoce del mesías aquí está hablando de una simiente de la mujer aquí está hablando de un nacimiento del nacimiento milagroso pero no voy a explicar ahorita este nacimiento milagroso que también encontramos en isaías 7 14 me voy a concentrar en el tema aquí está siendo bien clara la escritura que la serpiente va a tener una simiente una descendencia una genealogía va a tener hijos biológicos entonces voy a demostrar voy a probar con este estudio que caín fue hijo de la serpiente hijo biológico que adán no fue el padre de caín lo voy a demostrar y lo voy a probar les dije anteriormente que para apoyar una doctrina se necesitan por lo menos dos textos con un solo texto no es suficiente para formar una doctrina entonces no es que sea imposible pero por lo menos se necesitan dos testigos es parte de la torada parte de la ley se necesitan dos testigos que atestigüen entonces voy ya tengo muchos textos yo quiero decirles que entonces que y recordarles que la historia la fábula de los árboles en el huerto le den esos árboles representan a personas pueden representar personas como ángeles caídos incluyendo el mismo diablo que es una persona o pueden presentar o representar personas humanas seres humanos voy a leerles algunos textos rápidamente para demostrar que que cuando el señor le dijo a adán y a java a eva de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás porque el día que de él comiere ciertamente morirás génesis 2 16 17 voy a demostrar primeramente que que los árboles representan a personas y voy a leerles algunos textos a continuación por ejemplo en joven 24 20 la segunda parte del versículo dice nunca más habrá de ellos memoria y como un árbol los impíos serán quebrantados serán quebrantados los impíos como un árbol ahí tenemos un símil un género literario salmo 1 3 será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae a qué se refiere al versículo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnezadores se ha sentado sino que la ley de llave está su delicia y en su ley medita de día y de noche versículo 3 será como árbol plantado o sea el varón temeroso del creador será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará entonces estoy enseñando que las personas son comparadas a los árboles por eso es cuando el señor le dijo de todo árbol del huerto podrás comer se refería a personas y no literalmente a árboles frutales en otras palabras estoy diciendo que el señor no se enojó porque comieron una simple fruta adam y eva adam y java él no se enojó porque comieron una simple fruta literal de un árbol él se enojó porque estos árboles que son personas mejor dicho satanás es también parte de los árboles satanás tuvo relaciones sexuales con eva con java sigo leyendo para demostrar que las personas son comparadas a los árboles proverbios 11 30 el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio dice el fruto del justo es árbol de vida y salía 56 3 la segunda parte del versículo ni diga el eunuco he aquí yo soy árbol seco y salía 61 3 segunda parte del texto y serán llamados árboles de justicia plantillo de llave o de yahweh para gloria suya es aquí el 31 16 y 18 muy interesante lo que dice aquí de estos árboles del huerto del edén es aquí el 31 16 del estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando las hice descender al seol con todos los que descienden a la sepultura y todos los árboles escogidos del edén y los mejores del líbano todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra está diciendo que los árboles del edén descendieron al seol literalmente árboles con un tallo con raíces y hojas y o fruto no está hablando de personas en otras palabras los que estuvieron en el huerto del edén las personas descendieron estamos hablando de por ejemplo de adán y java descendieron al seol y después también va a descender al seol satanás también va a descender al seol versículo 18 a quien te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del edén pues derribado serás con los árboles del edén en lo profundo de la tierra se refiere al seol al hades al infierno entre los incircuncisos ya serás con los muertos a espada este es faraón y todo su pueblo dice ya ve el señor ya hue el señor jehová el señor entonces las personas son comparadas a árboles por si no fuera suficiente en mateo 3 10 yeshua el señor jesús dijo estas palabras mateo 3 10 y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto ese es cortado y echado en el fuego está hablando de árboles literales no está hablando de personas de seres humanos en este caso versículo capítulo 7 17 mateo 7 17 y 18 dice así así versículo 15 15 al 18 guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces están hablando de personas de falsos predicadores y luego dice por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol todo buen predicador todo buen ministro da buenos frutos pero el árbol malo el hijo de la serpiente da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos o sea las personas ni el árbol malo dar frutos buenos las personas todo árbol versículo 19 todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego Lucas 23 31 porque este es Yeshua Jesús hablando porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco que no se hará está hablando de él mismo que él es el árbol verde está diciendo en el árbol seco en ustedes los pecadores que no se hará Judas versículo 12 segunda parte del texto después de que dijo fieras ondas del mar dice árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados aquí está hablando inclusive es mi opinión de los hijos de la serpiente está hablando de personas es el es el meollo está hablando de personas que son comparadas a árboles otoñales sin fruto y así podría dar muchos textos más muchos versículos donde vemos claramente que las personas son comparadas a los árboles por lo tanto cuando el creador Dios Elohim le dijo Adán y Ajaba a Eva que no comieran de ese árbol se estaba refiriendo que no tuvieran relaciones aparte de ellos con otras personas con otros seres porque había otros seres estaba Satanás y andaban los demonios aunque no especifica Génesis que ahí estaban los demonios es obvio que si estaba Satanás y si Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles Apocalipsis 12 4 y 12 9 es obvio que había demonios en la tierra entonces los árboles eran demonios era Satanás y también eran por supuesto iban a ser mejor dicho otras personas ajenas a este matrimonio el señor acababa de instituir el matrimonio entre un hombre y una mujer ahora voy a demostrar que Caín no era hijo de Adán número uno Caín número uno Caín no aparece en la genología de Adán y debería de aparecer si él es el primogénito si Caín es hijo de Adán por muy malo que haya sido por mucho que haya matado y les recuerdo que Moisés Moshe mató a un egipcio entonces Caín mató a Abel igual que Moisés mató a otra persona entonces si Caín es hijo de Adán porque no aparece en la genología ustedes pueden leer por ejemplo Génesis capítulo 5 del 1 al 30 del 1 al al 32 y no aparece Caín aparece Zed porque porque como mató a Abel Abel ya no aparece aparece Zed hasta Enoch hasta Noé Noé es descendiente de Zed y después otra genología que tenemos en el nuevo pacto en el más llamado Nuevo Testamento por ejemplo en Lucas 3 23 hasta el 38 tenemos la genología de Yeshua de Jesús y Jesús desciende de Zed porque no desciende de Caín porque no pude descender de Caín Caín era hijo de la serpiente la sangre estaba inmunda la sangre de Caín estaba maldita por eso es que fue engendrado por el Ruaj HaKodesh no podía descender inclusive aún de Zed físicamente pero quiero que noten Lucas 3 38 ustedes encuentran la genología desde el 23 yo lo voy a leer solamente el último versículo Lucas 3 23 Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años hijo según se creía de José hijo de Ni comienza a dar la genealogía y luego dice el versículo 38 hijo de Nos hijo de Zed hijo de Adán hijo de Dios entonces Jesús aquí lo tengo el Mesías desciende de la genealogía de Zed desciende por supuesto de Java de Eva y cuando estaba el Mesías aquí en la tierra los fariseos y lo voy a demostrar los fariseos descendían tanto de los nefilim de los gigantes como de Caín y de la serpiente no todos los fariseos porque recordemos que Shaul Shaul Pablo de Tarso era fariseo no todos los fariseos lo mismo que no todos los escribas y no todos los saduceos no todos los falsos rabinos eran hijos de la serpiente pero si había un buen grupo un buen número de reptilianos quienes son los reptilianos los hijos del reptil mayor los hijos de la serpiente entonces Caín no aparece en la genealogía como descendiente de Adán si Adán hubiera sido el padre vuelvo a decirlo aparecería al ser el primogénito número 2 Java o sea Eva lo afirmó Eva afirmó que Caín no era el hijo de Adán yo se van a decir y donde lo dice que yo no lo he leído bueno Génesis 4 25 lo voy a leer con la reina Valera 1960 aquí no aparece pero lo voy a leer después de la Biblia del oso si aparece y voy a explicar cuáles son estas dos Biblias primero Génesis 4 25 y conoció de nuevo Adán a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Zed porque Dios dijo Eva aquí está la mala traducción interpretación dice me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín tal vez no esté mal traducido pero si está mal interpretada ustedes tienen que saber lo que es una traducción de la Biblia y una versión de la Biblia la reina Valera mi favorita 1960 la sigo creyendo es una versión no es una traducción una traducción es la Biblia del oso a continuación se la voy a leer de 1569 esta es una traducción del texto receptus o del texto recibido alguien puede decir bueno esa también es una revisión la Biblia del oso es la primera versión o traducción mejor dicho es la primera traducción al español es la primera traducción al español después fueron revisando esta Biblia vino varias revisiones 1865 1909 y después 1970 ahora han sacado que 1977 la Reina Valera la Reina Valera 2000 etcétera son revisiones se han venido revisando y mejorando algunos textos no es que una es falsa y una es verdadera no tienen que entender que los traductores y los revisores de las Biblias no tenían todo el conocimiento que tenemos hoy en día yo sé les cuesta trabajo tienen que estudiar la historia de las Biblias para saber y entender tienen que saber un poquito de lingüística para saber el cambio que hay de un idioma a otro cualquier pastor que conozca cualquier líder cristiano sobre todo que conozca la historia de la de la Biblia Reina Valera sabrá que antes de la Reina Valera de 1960 se usó por primera vez la Biblia de Casiodo de Reina la Biblia del Oso y yo quiero leerles esta Biblia del Oso tengo que ponerme los lentes porque es letra más pequeña Génesis 4.25 aquí lo dice bien claro dice y conoció Adán a una a una su mujer y parió hijo y llamó su nombre Zed dice porque Dios me ha dado otra simiente por Abel al que mató Caín Eva dijo Jaba dijo porque Dios me ha dado otra simiente que significa otra simiente significa que Zed era de una simiente diferente era de un semen diferente Eva sabía Jaba sabía que le había sido infiel a su esposo Adán se lo voy a enseñar se lo voy a acercar para que usted lo lea si usted no tiene una Biblia del Oso ahí lo tengo subrayado es Génesis 4.25 aquí dice otra simiente otra simiente espero que se alcance a ver otra simiente o sea que las Biblias entre más antiguas inclusive cualquier libro histórico entre más antiguos son más claros y traen más fidelidad a los códices a los pergaminos originales por eso yo les recomiendo que tengan varias Biblias y si es la Biblia del Oso mucho mejor o incluyendo otras Biblias la Biblia Peshita entre otras Biblias hebreas el Tanaj hebreo por ejemplo los códices antiguos también aunque el Códice Vaticano ya está muy manoseado y ya está muy corrompido el Vaticano al tenerlo en su poder lo ha modificado ese códice está el Sinaítico está el Alejandrino está el Dialepo etc entonces Eva afirmó que Zed era de otra simiente era de otra esperma era de otro semen que está diciendo con eso que Caín si Zed es de otro esperma Caín era de otro si no fueran del mismo no habían razón de decir de otro de otra simiente número tres Caín y Abel eran cuates esto fue lo que yo les propuse en el video anterior introducción a la simiente de la serpiente así lo titulé yo les propuse que Caín y Abel eran cuates en otras palabras que cuando la serpiente el diablo satanás tuvo relaciones sexuales ese fue el fruto prohibido que tuvo relaciones sexuales con Eva cuando dice que comió del fruto y después dio a su marido y comió así como ella significa que primero Eva tuvo relaciones con la serpiente con el diablo se embarazó después tuvo en esos mismos días si no es que el mismo día tuvo relaciones sexuales ya que sabía tener relaciones Eva aprendió el diablo le enseñó cómo tener relaciones sexuales entonces Eva tiene relaciones con su esposo con Adam y queda embarazada los que no creen que una mujer puede quedar embarazada de dos hombres diferentes les recomiendo que se metan a internet e investiguen por ejemplo aquí yo vivo en el metro de Dallas en Texas Estados Unidos hubo un caso hace años donde una mujer tuvo relaciones de dos hombres diferentes se embarazó tuvo dos hijos después hicieron las pruebas del ADN y descubrió el esposo que su esposa había tenido que uno de sus hijos no era de él y la mujer le tuvo que confesar que tuvo relaciones con otro hombre entonces en dos óvulos diferentes la mujer si se puede embarazar de dos hombres diferentes Eva quedó embarazada de dos entonces entonces ahora voy a a leer génesis 4 1 donde no lo hemos entendido me incluyo por muchos años no lo entendí inclusive yo sé que es muy difícil para la mayoría de ustedes creer esto yo te recomiendo que si tú no lo quieres creer está bien no lo creas pero te recomiendo que lo estudies que lo profundices génesis 4 1 dice así conoció a dan a su mujer eva la cual concibió y dio a luz a caín y dijo por voluntad de jehová he adquirido varón después después dio a luz a su hermano abel y abel fue pastor de ovejas y caín fue labrador de la tierra en estos dos textos hay una gran enseñanza que no la hemos visto me incluyo yo en el versículo uno dice que adán conoció o sea tuvo relaciones sexuales con eva y eva dice concibió y dio luz a caín número uno está hablando literalmente que al momento de terminar de tener relaciones sexuales con eva después de que terminaron de tener el cohecho en ese momento después nació caín obviamente que no sabemos que por lo menos tardaron nueve meses para que naciera caín entonces que está enseñando lo que está enseñando es que después que la serpiente tuvo relaciones sexuales porque en el capítulo tres vemos ese fruto prohibido fue la relación sexual después de que eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente después de eso dice el versículo uno cuatro uno de génesis adán tuvo relaciones después de que tuvo relaciones nacieron dos hijos se lo voy a demostrar primero nació caín y luego dice el versículo dos después dio a luz a su hermano abel se dan cuenta que no dice cuando nació abel no dice que adán después tuvo relaciones conoció a eva y dio a luz abel porque no repite las mismas palabras y adán conoció otra vez a eva y concibió o tuvo a abel porque no dice no dice porque cuando adán conoció a su mujer íntimamente tuvo relaciones sexuales ya ya se estaba embarazando ya se estaba embarazando en esos días ya había tenido relaciones sexuales ya la esperma se había ido a un óvulo después que tuvo relaciones sexuales adán con eva con java su esperma se fue al otro óvulo y por eso eran cuates porque yo sé que eran cuates porque en el versículo 2 vea lo que dice después dio a luz a su hermano abel no dice que la volvió a conocer o sea en otras palabras adán tuvo una sola relación con eva y nacieron dos hijos nació caín el hijo de la serpiente y nació abel por eso es que en el capítulo 5 de génesis vean lo que dice versículo 1 este es el libro de las generaciones de adán el día en que dios creó al hombre a semejanza de dios de lo him los hizo lo hizo varón y hembra los creó y los bendijo llamó su nombre a ellos adán el día en que fueron criados adán quiere decir hombre o sea humano humanidad y vivió adán 130 años engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre sed en otras palabras sed el segundo hijo de adán era igualito a él porque no se dice lo mismo de abel que era igualito a adán porque no se dice de caín que era igualito a adán era su imagen y semejanza número uno porque caín no se podía parecer porque no era no era hijo biológico de adán número dos porque abel no se parecía porque al ser cuates fueron divididos los cromosomas la información genética fue dividida una información se fue para el cuate caín y la otra información de cromosomas se fue a la información de abel esa es una número dos es bien probable que abel no llegó a ser a ser adulto cuando nosotros somos adultos ya tenemos la apariencia física que vamos a tener por el resto de nuestra vida mientras somos niños bebés niños adolescentes estamos cambiando físicamente nos parecemos a la mamá a veces al papá a veces al abuelo a la abuela al tío a la tía y cuando somos adultos ahí se queda ya no ya no ya no seguimos cambiando entonces abel no llegó a una edad adulta suficiente para que se pareciera a su padre abel si era hijo de 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 adán pero no llegó a la edad adulta suficiente pero como set no compartió información con ningún cuate como como abel toda la información todo el cromosoma x de la madre se le pasó a set toda la información del cromosoma y o y se le pasó a set por eso es que set era igualito a adán y al no tener y set al no tener tíos ni abuelos automáticamente se tenía que que parecer o a la mamá o al papá en este caso se parecía al papá esta enseñanza que estoy dando la encontramos en el nuevo pacto o nuevo testamento en mateo capítulo 13 vamos a ir a la famosa parábola del trigo y la cizaña jesús jesús mismo la enseñó y él dice algo muy interesante aquí en mateo 13 34 escuchen lo que dice mateo 13 34 todo esto habló jesús jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo abriré en parábolas mi boca declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo jesús jesús está diciendo que va a declarar cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo para los que no sabían o no saben una cosa que iba a hacer el mesías era que iba a traer la aparte de traer salvación él iba a traer la verdad porque había mucha falsa doctrina en los tiempos de los apóstoles estaban las estaban las doctrinas de gilel de shamay del talmud del soar o sea de los ancianos como dice la escritura y él iba a traer la interpretación correcta de las escrituras y él iba a decir la verdad y él está diciendo voy a abrir en parábolas mi boca y voy a declarar cosas dice cosas escondidas